Tengo hambre, tengo hambre y hay que preparo para comer. Aquí lo que hay es una harina. De relleno hay huevos, de los ananas, de los huevos. Llevar la quincera, va a decir fastidio. ¡Voy! Me voy a topar la puerta también. Ya va. Es lo que hermano, me está viendo la cara de pendejo. Que dos meses atrás y no me ha pagado mis platos. Mira, aquí tengo lo que me debe. Me debe tres millones y medio. ¿Cuándo me vas a pagar esa plata, chamba? Hermano, ya, relájate. Yo sé que yo te debo. Dame esta semana que yo te pago esa plata. Más te vale, mi hermano, que me pague mi plata. Porque si no me pague, ya sabes, te voy a desplomar, oíste. Dios mío, ¿ahora que hago? Esta situación tan difícil en este país. Ahora se tipo colgando, me lo tengo que comer. Así que me pongo un recorso de mi trigo. Así que no puedo ver para ayudarte. Mira, la verdad que es. Ya tengo una hora que llega. Mira, que le habrá pasado el ASDC. ¡Perole, primo! Por fin llegué, marico. Te paso mojando. Me cayó un chaparrón de algo. Bueno, primo. Bienvenido al extranjero. Mira, aquí duermo yo. Este es un coche. Tengo un mes que no lavo porque gola meado. Yo sé que gola meado. Aquí está mi ventilador. Cuando puedas, te compres el tuyo. Este es la luz del cuarto. La luz si no la puedes usar mucho porque la luz pide escala. Ahora te muestro la cocina. Bueno, primo. Esta es la cocina. Cuando ya prendes la cocina, no te quedas con esa llamota hasta arriba. No. Aquí la llamo es bajita. Vea. Mira. Así. Lo más bajito que puedas porque esto cuesta plata. Entonces también hay que pagarlo. No, primo. Este es el tanque de agua para que el agua llegue aquí una vez a la semana. ¿Ah? Así uno consuma o no consuma, hay que pagar el agua. Ah, ok, primo. Está bien. Primo, yo voy a hacer su baño, oyó. Que me estoy orinando. Espérense. Se me olvidó decir otra cosa. Ajá. Sí, dígame, primo. Primo. Lo que le voy a decir es que también para cagar, también hay que pagar, oyó. Huevona. Primo, también. Mira, me dice que hay que pagar la luz. Hay que pagar el agua. Hay que pagar el gas. Ahora me viene con el cuento, con el chiste, que también para cagar, tengo que pagar también. No jodas. Yo me voy a Venezuela, marico. Ya tengo mis problemas, pero yo voy relajado. Yo me voy. Primo, no se vaya. Si usted cuando me llamó por el celular, no dejó que le explicara. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartirlo. No se olviden de dejar su comentario si les gustó el video. Bueno, se les quiere mucho, mi gente bella. Bendiciones.